Nosotros en este punto queremos mostrar nuestro total desacuerdo en cómo se ha gestionado un tema tan delicado como es el tema del personal. Nosotros siempre seremos partidarios de que a la hora de tratar este tema se debe hacer con los representantes de los trabajadores, representen las siglas que representen. Estamos totalmente de acuerdo en que no ha habido una negociación. Una RPT obligatoriamente tiene que ser negociada. ¿Qué significa negociar? Porque esto se me ha preguntado a mí. Y negociar es, aparte de sentarse, que eso sí que se ha hecho, es hablarlo e intentar transaccionar. A posteriori, en ningún momento hemos dicho que no sea deseable que la interinidad de la Administración baje. Efectivamente, eso es lo que sí que nos parece bien, de que salga una oferta pública de empleo que, por otro lado, no conocemos. Porque ni se nos ha puesto en conocimiento, sabemos que se ha publicado, pero desconocemos su contenido. Eskatuko diet, técnico hei, interventore jaunari edo idazkari jaunari, mesedes, asaltzeko, RPT se terminotan negozio hain behar da. Esta errecha galdera hori erantzutea, batezere, batezere, etorrañar, aztertudugun bezela, legean, ezer, agertzen estenean. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. En este sentido, será la primera vez en muchos años que se haga una RPT correctamente. Se ha negociado y trabajado en reuniones de trabajo y en la mesa político-sindical, en la cual se recoge acta, las mesas de trabajo no, porque son de trabajo, y en la cual asisten todas y cada una de las representantes sindicales. También se hizo una asamblea en la que se aceptaron cambios que se propusieron los trabajadores y trabajadoras, y todo esto ha sido trabajado, como decía, con la parte sindical. Me resulta muy sorprendente lo que ha ocurrido hoy. Una vez que decimos que consideramos que en las mesas no se ha negociado, partimos de la base de que antes de empezar en las mesas ya se sabe cuál es el concepto de negociación, y no que en la mitad del pleno tengamos que preguntar a los profesionales a ver cuál es el concepto de negociación. Ese concepto lo tendría que tener claro el equipo de gobierno, y todavía me queda más claro que no sabían qué es el concepto de negociación. Yo creo que no es nada extraño el solicitar a los técnicos que tenemos asesorándonos en este pleno, que son el interventor y el secretario, para que en un momento puntual, si esta alcaldesa considera que hay que hacer una aclaración, y lo consideraba de tal manera que así se lo ha pedido, y si ellos consideran que es necesario hacer un receso porque tienen que hacer sus consultas, no es nada anómalo. En cuanto al tema de la negociación, que parece que nosotros no lo tenemos claro, igual es que el PNV no lo tiene muy claro, porque durante los últimos años me gustaría recordarles que los dos últimos puestos creados en la RPT, los dos últimos puestos que este partido creó, se hicieron no sin negociar, no solo sin negociar, se hicieron sin informar ni a la parte sindical ni a la parte política, crearon dos puestos sin informar, no sin negociar, sin informar a nadie, entre los que estaba, quiero recordarles, un puesto de asesora del PSE. No entiendo cuál es el miedo, cuál es la problemática en la OPE de 2019, que no se han trabajado las bases, pero si es que en 2018 tampoco lo hicisteis, es que me estás pidiendo una cosa que no habéis hecho, y lo estamos haciendo nosotros, las de 2018 y las de 2019, y en ninguna otra ocasión se han trabajado las bases previamente a la aprobación de la OPE, o sea, no lo entiendo. Beste caldetik, nahi dot galdetxe a bebai por la oferta pública de empleo publicada, porque nosotros todavía no tenemos conocimiento de ella, sabemos que esa... Berdiña, hori tratauda come siñoen, eta informo en sen, eta onxe bebai asieran informo en da horretas. Vale, kerikasko.